¿Cómo nos abre también nuevas ventanas de conocimiento? La verdad es que no podríamos estar en un lugar mejor, para hablar de emprendedores, que en Nueva York. Porque ¿qué es esta ciudad? Sino fruto de los emprendedores y aquellos caballeros holandeses que llegaron y decidieron fundar una ciudad que se llamaría New Amsterdam. Y tampoco podríamos estar en un lugar mejor que este Instituto Cervantes de Nueva York, a quien quiero agradecer que nos haya pedido su casa y este magnífico auditorium. Porque la historia de esta ciudad también es la historia del talento de los que compartimos este idioma, los que vinieron hasta aquí y los que convirtieron este lugar en lo que hoy es, y más que todavía vamos a hacerlo. Así que esta es también la historia y la celebración de cómo el talento de los hispanos ha hecho de esta sociedad una sociedad mejor. Bueno, por eso básicamente nace este New York Summit, esta primera convocatoria, esta iniciativa del Hispanic American College of New York, para promover el talento y la excelencia de los hispanos. Bueno, estos van a ser dos días intensivos, dos días en los que vamos a aprender mucho, vamos a conocer mucho. Quiero dar gracias a los que están aquí y hoy van a compartir con nosotros ese conocimiento que han venido desde España, Miami, New York, Washington, New Jersey, Silicon Valley, Boston, hay hasta quien ha venido desde Hawái. Bueno, vamos a agradecer también la presencia a todos los asistentes, a todos los que están hoy compartiendo aquí este primer New York Summit, que han venido también desde España, desde Washington, México, Paramá, Boston, Miami, por supuesto a los que residís aquí en Nueva York. No sé, a lo mejor me dejo algún lugar, pero como nos vamos a ir conociendo a lo largo del día, después podremos ir hablando más de esto. Queríamos, como decía al principio, agradecer al Instituto Cervantes por habernos pedido esta casa para este primer New York Summit y por ello vamos a comenzar y queremos hacerlo con las palabras del director del Instituto Cervantes en Nueva York, Ignacio Olmos. Quiero para él un fuerte aplauso. Pues muy buenos días. Yo seré muy breve, solo quiero daros la bienvenida aquí en esta casa, que es la vuestra también, a la celebración de este New York Summit. Quisiera dar las gracias a Raika Zorla, director del Hispanic American College, y a todo su equipo por la organización de este espléndido congreso. Apenas un par de puntualizaciones para indicaros dónde estáis exactamente. Este edificio es un landmark, un edificio históricamente protegido por la ciudad de Nueva York. Aquí cualquier cosa que tenga más de 50 años ya está protegido históricamente. Y en concreto, era la casa de postas desde la que salía en el siglo XIX todo el correo desde Nueva York a Boston. Lo que es el edificio de la biblioteca, eran las caballerizas, y ese largo pasillo por el que habéis accedido al instituto era el lugar por el que salía la diligencia con el correo hacia la ciudad de Boston. El Cervantes en Estados Unidos tiene cinco sedes, además de estar en Nueva York, en Chicago, en Boston, en Albuquerque, Santa Fe, y un pequeño centro en Seattle, en el estado de Washington. Se dice mucho en la prensa española, y lo habréis leído más de una ocasión, que la batalla por el español en el mundo se libra actualmente en Estados Unidos, y es cierto. Quisiera daros un par de datos para que tengáis más claro la intensidad de esta batalla en un país en el que os encontráis hoy, en una ciudad en la que os encontráis hoy de visita. Uno de cada seis residentes en Estados Unidos hoy es hispano. Uno de cada cinco estudiantes públicos en Estados Unidos es hispano. Y uno de cada cuatro recién nacidos en Estados Unidos es hispano. Esto significa claramente que hay una tendencia creciente y que por el peso demográfico y del desarrollo generacional, el peso de los hispanos en Estados Unidos no va a hacer más que aumentar. Y de hecho, los estudios publicados por el Bureau of Census de Estados Unidos establecen que frente a los 55 millones que hay ahora mismo de hispanos en este país, que supone aproximadamente el 17% de la población, lo cual significa que los hispanos son ya la primera minoría en Estados Unidos por delante de la forma americana, van a convertirse aproximadamente en el año 2044-2045 esos 55 millones en 136 millones, lo que significará un 33%, un tercio de la población total de este país. fecha para la cual, por cierto, los blancos, o lo que aquí se llaman en términos raciales, caucásicos, serán ya minoría en este país, superado por el resto de las otras minorías de Estados Unidos encabezada por los hispanos. Esto no significa que el avance de los hispanos en este país vaya asociado necesariamente a un avance del español, puesto que los hispanos tienen un dominio diverso del español. Los hay que lo mantienen perfectamente, los hay que los han ido perdiendo la segunda y tercera generación de inmigrantes, los hay que los jóvenes, sobre todo, que los están recuperando hoy en día como una seña de orgullo de identidad frente al mainstream americano, pero lo que sí está claro es que se está demostrando que el bilingüismo y la biculturalidad de los hispanos, la facilidad para moverse entre dos mundos, entre dos mercados, es un asset muy importante que se está traduciendo en unos salarios mayores para aquellos que son capaces de demostrar esa biculturalidad y ese bilingüismo. Y lo que también es cierto es que en Estados Unidos se ha producido un cambio radical es que han comenzado a salir de lo que se llamaba tradicionalmente el aislacionismo lingüístico de los Estados Unidos. Hablamos inglés, con eso nos basta, nos comemos el mundo. Esto está cambiando lenguas extranjeras en un proceso que lleva mucho retraso respecto a Europa, pero que se está produciendo ahora en un modo masivo. Dentro de esa apertura hacia los idiomas extranjeros dentro de los currículums escolares y universitarios en el que hay muchas lenguas, también el chino, el ruso, fundamentalmente el español es la lengua más demandada en todos los estratos, en todos los estadios climáticos. Quisiera deciros que el Cervantes en el que os encontráis aquí, el Cervantes de Nueva York, es uno de los más grandes de la red internacional del Instituto Cervantes que tiene actualmente 90 centros. Sabéis que el Cervantes nació hace 25 años, 26 exactamente. Es una historia de éxito de nuestro país en la que podemos detenernos a celebrar. Dentro de esta red que nació con 16 institutos hace 25 años y que hoy tiene 90 Cervantes de Nueva York, como os decía, es uno de los más grandes en términos de ingresos por alumno. Aquí tenemos 3.000 alumnos de español, es el mayor centro de nuestra red por ingresos de alumnos. También lo es en programación cultural, tenemos una programación que podréis ver aquí seguramente en los proyectos o libros que están aquí fuera que recogen toda la producción cultural de este instituto. También ahí es el primero de la red. Y por último, es uno de los mayores en términos de autofinanciación, que es una cosa que para nosotros es muy importante en el instituto. Cervantes de Nueva York tiene autofinanciación del 70% y eso nos hace pensar que de aquí a unos años, 3, 5 años, es posible que alcancemos una autofinanciación completa, es decir, una absoluta independencia del Estado en términos de subvención. Quería deciros también que Cervantes para aquellos de vosotros que no lo sepáis, no solo España, es también Iberoamérica, porque nosotros aquí compartimos una lengua de 550 millones de hablantes en el mundo. Este es un tema fundamental del cual quizá en España no se es suficientemente consciente. Si el español se hablase solo en España, posiblemente nuestra pegada internacional sería comparable a la de Italia o a la de Grecia. No es así, ni mucho menos, y eso es gracias también a toda la masa demográfica, cultural, histórica, política de latinoeconómica al mundo, es una parte también de la cultura. Recuerdo, por ejemplo, que hace aquí apenas un año tuvimos un debate sobre el modo en que Europa y Estados Unidos se habían enfrentado a la crisis, el modo de Estados Unidos en la administración Obama con un incremento del gasto público frente a las políticas de austeridad en general en Europa y haciendo un balance de los resultados de ambas estrategias. Por lo cual, contamos aquí con Paul Walker, que fue el expresidente de la Reserva Federal, con Antonio Garrido Walker en un debate moderado por el Newsweek. Hemos hecho varias presentaciones de startups españolas aquí en Nueva York y me alegra que van a participar varios emprendedores españoles en Nueva York. Quisiera saludar especialmente a Iñaki Berenguer, y desde luego no hemos parado aquí ni dejamos de hacerlo en apoyar a las empresas españolas en lo que podamos, sobre todo en la penetración de nuevos mercados, en la penetración de productos, etc. España, en definitiva, es una potencia media en lo económico, en lo militar, pero es una gran potencia en lo cultural, en lo cultural y lingüístico. y por eso creo que toda inversión que se haga en esa política cultural exterior es una inversión muy rentable en ese valor difícil de monetizar, pero claramente económico que es nuestra imagen en el mundo. Y para terminar quiero saludar aquí a Lías Pendogro, que es el director, perdón, el presidente de la Diputación de Málaga, que nos honra hoy aquí con su presencia y que acogió este último verano la reunión anual de directores del Instituto Cervantes en la bella e impresionante ciudad de Málaga, que ha sufrido una transformación realmente que corta el aliento. Para aquellos de ustedes que no lo han visitado Málaga recientemente pues les recomiendo mucho que lo hagan porque realmente es un modelo urbanístico de éxito para el cual es difícil realmente encontrar una comparación no ya solo en España sino probablemente en toda Europa. Que disfruten de este congreso, estamos aquí a su disposición para lo que necesiten y muchísimas gracias. Mucho de leer y expresarles así las palabras que les quiero dedicar. Muchas gracias Ignacio por esta apertura con esta información tan valiosa y efectivamente cuando empecé a desarrollar este proyecto aquí en la ciudad de Nueva York donde empezábamos a crear la Escuela de Negocios Hispanic American College teníamos la certeza de que podíamos lograr realizar un foro para hispano y que pudieran venir a cursar sus estudios de carácter universitario a esta ciudad y por qué no con un reto mayor que era desarrollarlos en habla hispana. Así que bueno bienvenidos a todos y bienvenidos a Nueva York a esta primera edición del New York Summit que organizamos desde Hispanic American College. New York Summit es un evento de desarrollo personal y profesional realizado en esta ciudad una de las ciudades con la arquitectura más rica y variada del mundo. Ciudad considerada global por sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación en la política en la educación en el entretenimiento las artes la moda y la ciencia siendo uno de los principales centros de comercios y finanzas del mundo lo que la convierte en un importante punto de las relaciones internacionales y una de las ciudades más destacadas e influyentes del planeta. En este evento se hablará de personas de empresas de innovación de emprendimiento liderazgo sociedad ciencia en un entorno que reúne a algunos de los expertos internacionales más reconocidos que durante estos dos días tratarán de generar un espacio y un foro de intercambio de pensamientos. New York Summit se crea queriendo promover las relaciones entre países de Iberoamérica como bien nos ha dicho Ignacio y lo ha explicado bastante bien con los Estados Unidos poniendo en valor la excelencia de los hispanos en la sociedad internacional. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos por acudir a este evento tan exclusivo que reúna 120 líderes de cambio que provienen de España de Washington D.C., de Boston Miami Panamá México Silicon Valley Chile Perú Puerto Rico y algún país en el que otro. Agradecer a los patrocinadores y colaboradores el apoyo que nos han prestado para poder conseguir que este evento sea hoy real y efectivo. Y sin más quiero dar el pistoletazo de salida a esta primera edición del New York Summit y agradecerles nuevamente a todos por estar hoy aquí en un día para nosotros tan importante. Muchas gracias. Gracias.